¡Hey! 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 ¡Que no pare la fiesta! ¡Dostop te pare! Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes. Les traigo noticias porque ha llegado y se acerca la fecha límite para que muchos adultos mayores puedan reclamar un cheque de estímulo. El día de hoy es un día jueves 14, jueves 14 de octubre, perdón, ya me estoy yendo a apartar. Jueves 14 de diciembre del año 2023 y hay una fecha límite para que puedan reclamar los adultos mayores un dinero por ahí. La fecha caduca el día 31 de diciembre, así que ni se le vaya a ocurrir salirse de este video porque se puede perder información que represente dinero y usted tener pérdidas como tal si se sale y no escucha la información. Pero antes, ¿saben que estaba un día Pepito? Estaba en su clase de lenguaje, de idioma con la maestra. Y viene la maestra y le dice, Pepito, dime una palabra que contenga muchas letras O. Y Pepito dice, Goloso. Vaya, Pepito, le atinaste. Te felicito que estás estudiando hoy. Hoy vamos con Jaimito, dice la maestra. A ver, Jaimito, dime tú también una palabra que tenga muchas letras O. Viene Jaimito y agarra hasta ahí y le hace, Gol, de Messi. Señoras y señores, a ver qué se esperaban ustedes, ¿verdad? Pero sí, Jaimito le ganó a Pepito. Bueno, Pepito felicidades que estudió, pero ahora Jaimito, miren con la que salió. Terrible, terrible, terrible. Así que ahí se los veo. Bueno, pero ahora bien, señoras y señores, ¿de qué va este nuevo cheque de estímulo? No es nuevo cheque de estímulo porque ya lo están entregando, pero fíjense que en el estado de, en el estado de, veamos acá, no me quiero cometer errores. En el estado de Pensilvania se ha estado otorgando un pago directo de estímulo económico que está enfocado en ayudar a los adultos mayores. Se trata del programa llamado Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad y Alquiler, el cual está siendo liderado por el Departamento de Ingresos del Estado. O sea, ese departamento es el que ha dicho, el que está distribuyendo esta platica a los adultos mayores en Pensilvania. Son elegibles, escuchen ustedes, aquellos adultos mayores en Pensilvania que tengan de 65 años en adelante. O sea, se está por fin haciendo algo para un grupo vulnerable. Yo lo anuncié en su momento cuando esto empezó, si mal no recuerdo, fue a finales de noviembre que empezaron a hacer la entrega del dinero. Y entonces, además de estas personas mayores adultos de 65 años en adelante, también están incluidos aquellos que son viudos o viudas de al menos 50 años de edad. Repito, si es un viudo o viuda, no tiene que tener 65 años o más. Puede tener 50 años de edad en adelante. Y también aquellas personas que tengan alguna discapacidad, que tengan más de 18 años, también pueden recibirlo. Pero mucho cuidado. Recuerden que tienen hasta el día 31 de diciembre de este año 2023 para hacer el reclamo. Así que nada más, va quedando ya como que menos de tres semanas. O sea, dos semanitas y media por ahí. Así que téngalo muy en consideración. Bueno, todas esas personas que califiquen con los datos que acabo de mencionar, pueden solicitar ese dinero de los impuestos a la propiedad y alquiler pagado del año 2022. Todos aquellos que quieran calificar para obtener este dinero, las personas deben registrarse. Y les voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Se lo vamos a poner aquí. Tienen que seguir el enlace que les aparece ahí para poderse registrar. Para usted poder registrarse, tienen que hacerlo de manera electrónica, única y exclusivamente. No puede mandar a formular. No, tienen que hacerlo de manera electrónica. Entonces dijeron las autoridades de Pensilvania. Alentamos a todos los residentes de Pensilvania a que sean elegibles para este programa. A que presenten su solicitud. Y hacerlo presentando la solicitud en línea a través de MyPath. Así se llama. MyPath. Ya hemos visto más de 80 mil personas que lo han solicitado. Y ahora esta opción está en línea, dijo el secretario de ingresos, Pat Brown. Es un programa salvar vidas cada año para cientos de miles de personas. Solamente 80 mil lo han pedido ahorita, pero califican cientos de miles de personas, como dice aquí este señor Pat. Y dice, ayuda a las familias a permanecer en la comunidad de sus hogares, en la comunidad de sus hogares. A estas personas queremos hacer todo lo posible para garantizar que todos los que califiquen puedan recibir esta asistencia. No es necesario que tenga una cuenta en el sistema para poder enviar su solicitud de manera electrónica. Aquellos que la presenten en línea van a recibir una confirmación de manera instantánea de que el préstamo se ha presentado de manera exitosa. Así es. También existe la opción para aquellos que quieran presentar una solicitud en papel. Lo que deben hacer es descargar la solicitud directamente desde otro enlace que también. Si quieren la solicitud en papel, también voy a dar ese enlace en la descripción. Entonces, hay muchos lugares en los cuales lo pueden atender también oficinas en todo el estado de Pensilvania, que incluyen oficinas del distrito del departamento de ingresos. También en agencias locales para personas mayores, centros para personas mayores y oficinas de los legisladores estatales. El departamento de envejecimiento ha escuchado de muchos adultos mayores y de nuestros socios de la red de personas mayores en todo el Commonwealth que la vivienda asequible, dicen para adultos mayores, es uno de nuestros mayores desafíos. Imagínense a un adulto mayor que esté haciendo el pago tal vez de una casa, un apartamento, lo que fuera, o pagando el alquiler y que tal vez dependa de una jubilación o, bueno, en algunos casos ese es su único ingreso. Entonces dicen, queremos ayudarles a este grupo que es el grupo más vulnerable, que tal vez no puedan salir a trabajar para que puedan tener esta ayuda económica. Entonces dicen, queremos que los adultos mayores permanezcan en sus hogares y comunidades tanto tiempo como puedan. Programas como el popular impuesto a la propiedad de reembolso de alquiler pueden ayudar a aliviar la carga de pagar la hipoteca o el alquiler, junto con los altos costos de casi todo. Así es. Al mismo tiempo que devuelven dinero a los bolsillos de los adultos mayores, dijo el secretario de envejecimiento, Jason Cowlitch. Y entonces dijo, le pido a cualquier adulto mayor que aún no haya presentado su solicitud o que crea que no está calificado a que se comunique con su agencia local para personas mayores, centros para personas mayores o funcionarios estatal local para saber si es elegible y que pueda aplicar antes de la fecha límite. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. No vayan a dejar pasar la fecha límite 31 de diciembre, les repito, para que no se vayan a quedar fuera. Y bueno, eso es para los adultos mayores de Pensilvania. Pero también antes de despedirme, quiero decirles que para aquellos que me han estado preguntando qué pasó, porque en los comentarios nosotros los leemos, que me han preguntado qué pasó con el cheque de estímulo o el reembolso que iban a enviar del estado de Montana, que en algunos casos puede llegar a ser hasta 2.500. Quiero recordarles que se va a empezar a enviar a partir del día 31 de diciembre. Seguramente cuando ya hagan el anuncio oficial de que ya están en camino, seguramente haremos un video al respecto, pero desde ya les voy adelantando que es el 31 de diciembre y aquellos que califiquen recibirán hasta 2.500 dólares, aquellos que presentaron sus impuestos de manera como casados, o 1.250 dólares para los que pidan o hayan declarado de manera individual. Entonces, recuerden que también dependerá la cantidad que ustedes van a recibir, dependerá del monto máximo según el estado civil o la cantidad en la línea 20 de un contribuyente en su declaración de impuestos. Así que yo no sé, pero ustedes estén pendientes, lo que sí les puedo decir es que a partir del 31 de diciembre lo van a empezar a enviar. Ya casi, ya casi, en menos de dos semanas y media. Así que ahí les dejo esta información, familia. Espero que les haya gustado. Ojalá la puedan compartir también porque los adultos mayores, en el caso de Pensilvania, ya hay una fecha límite. Si no aplican, van a quedar fuera. Así que de verdad, de todo corazón, esperamos que puedan aplicar y que se los puedan entregar si en caso califican. Yo hasta acá llego, me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.